¡Muy buenas tardes! Bueno, pues otro maravilloso día, otro fantástico día, que la verdad es que esto suma y sigue. Esperemos que en algún momento, si nos da, que nos va a dar un bofetón seguro, por lo menos no nos haga mucha pupa, no nos haga mucho daño, y que Dios nos pille confesaros, como se suele decir. Es decir, cuidadito, ¿vale? Yo lo voy diciendo y luego cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero hay momentos para, bueno, pues abrazar ese riesgo y hay momentos para decir, espérate, vamos a parar. Porque cuando el FOMO llega a los niveles a los que estamos, ¡ojo, eh! ¡Ojo! A ver, que es muy bueno, que es muy divertido, que está muy bien, que es genial, ¿vale? Pero hay veces que en vez de aprovecharlo con mil, si lo aprovechas con trescientos, a lo mejor cuando venga la hostia, si te pilla con trescientos en vez de con mil, bueno, ¿vale? O operaciones más cortas, o, ¿vale? Eso a gusto. Hablo del trading. Evidentemente, lo que está ahí, joder, lo que está ahí para el final de ciclo, lo dejamos y que le den por saco. O sea, eso nos da igual, eso no nos importa. Pero lo que no me gustan son los llantos de mucha gente que se va calentando, se va calentando, se va calentando, cuando se quiere dar cuenta, tienen operaciones de futuros demasiado gordas, o de trading en alguna altcoin, y de repente esa altcoin se viene para atrás, ¡ay! ¿Vale? Y cuando se le viene para atrás, resulta que lo que tenía pensado Merter en esa cartera de Hall, no lo tiene. Conozco un caso ya. Y mirad que bien va el mercado. ¡Ojo! ¿Vale? Entonces, de verdad, no os quedéis pillados porque no vale la pena. Aunque cuando, siempre decimos, ¿no? Bueno, si estoy en un trading, sobre todo en spot, ¿no? Si estoy en un trading en sport, y resulta que me he quedado pillado, es solamente una cuestión de tiempo. Nada más. Tener paciencia y esperar salir. Pero muchas veces ese dinero parado, ¡ostras! Te hace bastante mella. Te hace bastante mella. Entonces, tener esto muy en cuenta. Siempre estar al día, estar informados, estar formados, ¿vale? Siempre lo digo, pero bueno, eso ya es una cuestión de cada uno. Tener en cuenta que para que algo cambie, para ir mejorando, solo hay una cosa que hay que hacer cada día. Es hacer algo. Algo en favor de ese plan, de ese fin al que quieras llegar. Si tú haces algo cada día, por poco que sea, llegarás a esa meta. Si no haces nada, o vas dejando, no, bueno, ya lo haré mañana, ya lo haré la semana que viene. ¡Ostras! Y te pones a pensar, y te pones a soñar, ¿no? Porque muchas veces nos paramos a soñar, a pensar en, joder, lo que voy a hacer con este dinero, joder, lo que voy a hacer con este otro dinero. Luego está el que, joder, lo que va a robar Hacienda si gano esto, o si gano lo otro. Primero gánalo, luego ya te robará Hacienda, o primero gánalo, y después ya soñarás. Y esos sueños los podrás hacer realidad. Algo palpable, ¿no? Aunque estamos hablando de un mercado que no es palpable, es digital. ¡Mola! Eso mola más todavía. Yo lo he contado varias veces, no sé si lo he contado. Yo me acuerdo la primera vez que fui al Mercadona a comprar con mi mujer. Y en la tarjeta, pagué con la tarjeta de débito, pero era dinero que venía de la minería, de Ethereum. Y decía, cariño, estamos pagando con ceros y unos. Que en realidad, bueno, siempre es dinero digital, pero creo que entiendo lo que os quiero decir, ¿no? Que entendéis lo que os quiero decir. Estábamos pagando con dinero que había salido de unos ceros y unos. De esas, yo tenía los reyes de minería, con las tarjetas gráficas y demás, y era maravilloso, era fantástico. Ahora es mejor, ¿no? Pero... Entonces, de verdad, ir haciendo algo, un puntito, lo que sea, cada día, para mejorar, para formaros y para que todo vaya mejor. Porque al final, no es cuestión de... Hace poco hablaba con alguien. No, yo es que soy doctor en economía y... Y yo, ¿y qué? No, hombre, pues que entiendo muy bien los mercados. Vale, ¿cuánto Bitcoin tienes? No, es que todavía no lo... No tienes ni puta idea. O sea, mi tutitulitis me la pela. Me da igual, me es indiferente. O sea, al final, no te voy a medir por tus títulos, te voy a medir por tus cualidades, que seguro que son fantásticas y son muy buenas, sino por el uso que haces de ellas. Entonces, por mucho título que tengas, si ni siquiera estás todavía ahí diciendo, es que no lo acabo de ver, puedes ser doctor en lo que quieras, pero primero debes de curar tus heridas y después entrar al mercado. Venga, comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Dice que Fax, la Fax, la Fax Business, dice que la primer ETF para aprobarse va a ser el de ARK Invest. Hombre, yo creo que no se ha pegado muchos cabezazos contra la pared, los de la Fox. Después estaría la decisión seguida por las aprobaciones de BlackRock y Fidelity, algo bastante lógico. Evidentemente ARK es el que tomó la iniciativa, les pasó por la delantera al hacer las documentaciones que hizo en su momento. Lo hizo muy, muy bien, todas esas aclaraciones, etcétera, etcétera. Y Kathy Wood lo hizo de maravilla. ¿Por qué? Porque ella tiene un montón de años de experiencia. En aquí me lo tienen, aquí me lo ponen, aquí sí, aquí no. Y les metió una, les dejó a todos temblando. Luego los demás que hicieron lo mismo, pues BlackRock hizo lo mismo, Fidelity hizo lo mismo detrás de ella. Pero fue ella la que realmente abrió el camino, lo hallanó, para que los demás chapó por nuestra mamá Bitcoin. Que creo que, bueno, esta es genial, es una mujer tremenda que ahí sigue con dos cojones. ¿Vale? Haciendo lo que tiene que hacer por ese sueño, por ese pensamiento que ella tiene en la cabeza. Que lo sigue y lo sigue y al final lo consigue. Por otra parte, Gary Gensler. Gary Gensler dijo algo ayer que al final hay muchas cosas y hay que darle a la razón. Este hombre, pues por la mano, para muchas cosas ha sido un poquito rancio. Pero para otras, compartió una publicación en Twitter, ¿no? Que dice que hay mucho incumplimiento en el ámbito de las criptomonedas. Y esto es cierto, o sea, nos puede gustar, no gustar. Pero claro, dice que todo este incumplimiento socava la confianza en el espacio cripto. Entonces, deja víctimas indefensas, ta, 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 ta. Y esto es cierto, esto es totalmente cierto. Es decir, no le podemos quitar la razón. Que ha sido un poquito ñapas que no termina de hacer una normativa en condiciones para que esto salga adelante. Y que, bueno, pues tiene unas mediciones muy raras del espacio cripto. En función de sus conveniencias también y de la de sus amigos. Pero esto es cierto. Así que tampoco podemos decirle al creador de Dogecoin. Y Marcos también respondió a la publicación de Gadsley diciendo que no ha establecido reglas reales. Efectivamente. Estoy con Marcos, ¿vale? Totalmente. Porque es la realidad. Ese es uno de los grandes problemas, ¿vale? Que la propia SEC no ha aclarado, no ha sido claro sobre qué era una cosa y qué era otra. Y eso se lo han comido. El CEO de Ripple dijo de estas declaraciones que, bueno, pues que es una hipocresía asombrosa. Entre comillas. No es una hipocresía asombrosa. O sea, no lo es. Y él mismo, precisamente, Garlinghouse no es una hermanita de la caridad. Como si lo era su socio, el de Stellar. Pero sí que es cierto que una gran culpa tú no puedes lanzar un algo al aire cuando tú no has hecho nada por evitarlo. Siempre dicen, no, es que la SEC o aquí nuestro regulador está para proteger a sus amigos. Y esa es la realidad. En fin. Vamos al mercado. Está muy, muy interesante. Por una parte, bueno, Nasdaq. Nasdaq, esto es la Nasdaq en semanal, rompiendo históricos en semana. En diario ya los habíamos roto muy, muy bien. Ojo, porque está llegando también a unos niveles de sobrecompra importantes. Puede seguir pegando botes. Fijaros aquí cómo bajó a zona 50%. Volvió arriba. Y bueno, pues en este periodo, bueno, esto es el bicho. Pero fijaros cómo estuvo haciendo caídas, subidas, unos dientes de sierra. Un poquito más en la parte superior. Y aquí, bueno, pues de momento sí que ha bajado un poquito más. Vamos a ver con este año que tenemos electoral cómo va la cosa. Y si se puede socavar de alguna forma, se puede aterrizar suavemente, de verdad, en la economía estadounidense. Evidentemente me gustaría más también que lo hiciéramos aquí. Pero con el gasto público que tenemos es imposible. Es totalmente imposible. Dicho esto, bueno, Bitcoin de momento, Bitcoin, estos Bitcoin en cuatro horas, se ha tenido la vela, esta vela que le quedan 35 minutos, ha sido una vela bastante verde. Ha ido arrastrando el mercado un poquito arriba. Ahora de repente se viene atrás. Bueno, está jugueteando Bitcoin con nosotros. Esto es cuatro horas y está por encima del 50%. Entonces, bueno, sigue horizontal. La zona de soporte, esta línea verde que marcamos fue una resistencia dos veces en este punto, en un muy corto espacio de tiempo, de momento está aguantando. Vamos a ver por cuánto tiempo aguanta. Porque ciertamente, si hemos intentado varias veces ya romper los máximos relativos anteriores y no hemos podido y encima estábamos a viernes, pues cae, tenemos la posibilidad de irnos un poquito bajo. Un poquito, un poquito. Tampoco ninguna barbaridad. El retroceso de este ascenso nos mandaría un TP en torno a la zona de 38 y 39. ¿Vale? Vamos a decir 38 y medio. Venga, en todo el centro. Zona Golden Pocket la tenemos en este apoyo que hay aquí, en estos mínimos. Y zona 0, 3, 8 coincide con esta zona de cierres que tenemos aquí. Así que, bueno, está interesante el fin de semana para jugarlo. Vamos a ver hacia dónde, en qué sentido quiere ir. Por otra parte, mañana, sábado, sábado y día posible de altcoins. ¿Vale? Bueno, pues bien, bien. A ver qué tal se aportan. De momento, mantenemos el 1.6. Sigue siendo el soporte del 1.5. De momento, ya lo hemos probado una vez, dos veces, así de forma interesante. Y de momento, aguantar, aguantamos. Una zona horizontal durante un tiempo aquí estaría bastante bien. Lo dicho, ¿no? Entre los 41 y 44 y medio, 45, 40. Vale, tontear en esa zona durante un tiempo estaría bastante bien. Bien, pero fijaros que no queda nada. No queda nada. Fijaros que, bueno, pues hemos tenido varios puntos importantes. ¿Dónde podemos caer? ¿Dónde podemos caer? Si se aprueba el ETF. ¡Ya! ¿Dónde caeríamos mañana si hoy el ETF... Bueno, mañana o pasado. A lo otro. Si el ETF de Bitcoin se aprobase hoy. Es decir, si ese fomo desapareciese. Esa energía que me enchufa al mercado. De repente, ¡uh! Desaparece. O, máxime si fuera negativa. Pero bueno, en principio vamos a pensar que no lo es. Tenemos ya aquí en esta línea roja. Esta línea roja es el ETF. Aquí. Día 9. 8. Bueno, aquí pongo lunes 8 de enero. Bueno, a lo mejor no lo despiertan el lunes 8 de enero. Por las noticias que yo tengo, va a ser el martes 9 de enero. Y no queda nada. Señores, ya empezamos con dentro de una noche buena, noche vieja. Comienza el año. ¡Bum! Y cuando nos queramos dar cuenta, antes de que... Bueno, ya con los niños en el cole. De repente un día nos despertamos y nos dicen... ¡Ah! Que ayer por la noche se aprobó el ETF de... De Bitcoin de ARK Invest. ¡Bum! ¡Bum! Esa estaría muy bonita. No sabemos a dónde, ¿vale? Lo único que hay que tener es cuidado, estar atentos. Y hay gente que dice... A mí no me preocupa. Y es gracioso, ¿no? Porque... Cuando entraron... Yo conozco más de uno, ¿no? En cincuenta y tantos. Y el mercado cayó a 16. Estaban muy preocupados. Para ser holders. Al final... Todo lo que es una reducción del valor de tu... Lo que tengas. ¿Vale? Sea Bitcoin o sea lo que sea. Es motivo de preocupación. Digas lo que digas. Entonces... Eso lo vamos a dejar ahí. Pero lo más importante... Es que nos pille con trades a la contra. Hay momentos que son para ver los toros de la barrera. Y en función de cómo se porta el mercado. Así lo ves. De vez en cuando tomarse unas vacaciones también viene bien. Y ya os digo yo... Que posiblemente en la primera semana de enero me las tomen. Para... Bueno... Aparte de descansar, reposar... Intentar conocer a mi mujer después de 25 años. Pues bueno... Parece que es simpática y todo. Abran. Hay veces que no vale la pena. Y más vale esperar. Decir... Oye, mira, esto ha estado bien. Y luego puedes hacer un corto, puedes hacer un largo, puedes hacer un medio... Puedes hacer lo que te dé la gana. Siempre y cuando hayas tenido una planificación previa adecuada. Y oye... Yo creo que la mayoría la habéis tenido. Habéis hecho algo maravilloso. Y lo que yo preguntaba ayer en la clase al final era... Oye, ¿qué tal han ido vuestros deseos, vuestros objetivos? Que al principio de año pregunté. A mitad de año os volví a preguntar. Y ahora al final de año os vuelvo a decir. Algo de lo que habéis pensado en aquel momento. Habéis cumplido con ello. Bien en cuanto a... Os habéis formado. Habéis conseguido más cantidad de Bitcoin. Me refiero a lo que es el mercado, ¿vale? Lo que es la vida personal de cada uno. Pues yo qué sé. Eso ya es una cuestión de cada uno. Si alguien lo quiere poner. Y oye... Yo tenía como objetivo dejar de fumar. Y lo he logrado. Chapo. Una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida, ¿vale? Comentar, comentar. Está interesante. Ya os comentaré. Ya veremos cuáles son los que tenemos para el año que viene. ¿Vale? Lo iremos viendo. Por otra parte. Como objetivo para el año que viene. Yo sí os diría, ¿vale? Yo... A ver. Formaros en una parte de las cosas. Al menos. Si no podéis. Porque yo sé que hay gente que no puede hacer una cosa. Si os puedo recomendar. De verdad. Y... Os lo recomiendo encarecidamente. Hacer el curso de NoteCharts. Coger la herramienta de NoteCharts. Para todo el año. Es muy barato. 119 pavos. De verdad. A mí me da igual. ¿Vale? Yo ya lo tengo. Yo tengo además un nivel experto. No tengo el básico. Os lo digo porque es algo que os va a ayudar tanto. No os lo podéis ni imaginar. Os va a ayudar tanto. Es un regalo tan básico para estas navidades. Que de verdad. Vale la pena. Evidentemente. Si lo compaginas con el curso de KriptoSarts. Ya flipas. Pero. De verdad. Oye. Que no puedo hacerme ese punch más allá. 120 pavos para ti. Vamos. No jodas. ¿Cuándo pasa hasta qué le vas a sacar a eso? En fin. Oye. Cada uno toma sus propias decisiones. ¿No? Luego me dirán. No. ¿Por qué no pones este gráfico de...? No. Eso es para ti. Personal. Tuyo. Bueno. La dominancia de Bitcoin. Sigue cayendo. De momento parece que quiere romper la línea de tendencia. ¿Es una línea de tendencia bien dibujada? Sí. Está bien dibujada. Vale. Toque. Toque. Toque justo. Toque justo. Está bien dibujada. Y la estamos rompiendo. Vamos a ver qué va a estar mañana. A los fin de semana. Si la pierde. Y la zona horizontal que no se haga de soporte. Pues estaría bien. Tenemos aquí una especie de hembro. Aquí podría ser una cabeza bicefálica. Yo qué sé. Ya veremos. Si al final por imaginar figuras. Lo importante es la zona horizontal que la respete. Y sigo pensando que todavía tienen que ganar un poquito más. Un poquito más. Esta zona de resistencia de la dominancia. Me gusta bastante. La zona de 57. Si llega ahí. Quizás sea el momento adecuado ya para un rally de Alcoincene. Un mini rally. Porque el rally vendrá posteriormente al halving. Hasta el halving. Tendremos que esperar. Bien. El dólar index de momento por su parte. Ha estado bajando bastante a lo largo del día. A última hora recupera un poco. Por eso también Bitcoin y euros. Cuántos están reposando. Matic parece que ha despertado. Lleva un par de días bastante majete. Después de haber estado bastante dormido. Un 5 y un 5. 5 y 5. Bien. Dentro de este triángulo que parece que está generando. ¿Qué señal nos puede dar Matic? De que va a romper al alza. ¿Vale? Esta línea de tendencia de este triángulo. ¿Qué señal nos puede dar? Pues vamos a verlo. Bastante sencillo. ¿Vale? Estos tips son muy importantes porque aplican a todo. Yo me voy a mi RSI. Yo utilizo RSI de 21. ¿Vale? Me lo habéis preguntado alguna vez. Utilizo el RSI. El Skate Walker normalmente. Y si no. Pues este que tengo aquí. ¿Vale? Ahí tenemos un toque. Dos toques. ¿Vale? Dos zonas muy claras. Ahora bien. ¿Qué pasa? Si esto sigue al alza. El RSI nos va a dar una pista importante. Va a ser el primero en romper la línea de tendencia. Si una vez rota la línea de tendencia. Tenemos ruptura aquí. Nos va a confirmar. Y se va a ir arriba. Si rompe la línea de tendencia. Pero aquí no rompe. Volverá a entrar. Y volveremos otra vez. A una zona inferior. Eso es bueno. Eso es una muy buena señal. El RSI se suele anticipar. Pero necesita ir posteriormente acompañado. De la acción del precio. Si el precio reacciona y acciona. En base a eso. Pues irá todo muy bien. ¿Vale? Tenerlo muy en cuenta. Porque creo que está en un momento. Puede llegar a un momento dulce. Después de su primer movimiento al alza. Una gran bandera de consolidación de toros. Y lo lógico. ¿Vale? En estos movimientos. Puede ir ese mercado a la mierda. Por supuesto. ¿Vale? Es hacer esto. En principio. Ese es el escape que debería hacer. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Pues ya veremos. Dependiendo del momento del mercado que le pille. Esto en cuanto a MATI. Tenemos por aquí. Vamos a ver. Un 6.39. Niar. Por aquí un 6.30. Cosa buena. Niar. Ahora lo importante es que consolide. Y la zona de los 2.9. Creo que puede ser una buena compra. Es decir. Ves este apoyo. Este apoyo. ¿Vale? Toda esta zona que hubo aquí. Este apoyo posterior a la ruptura de la línea. Igual. ¿Vale? Creo que es una muy buena zona posible de compra. Si alguien la quiere tradear. O incluso. Hacer un largo plazo. ¿Por qué? Porque fijaros que. Ya no digo desde. Estoy pintando aquí la gráfica. Luego tengo la gráfica llena de puntitos. Ya no digo desde. Bueno. La línea verde. Sino desde el mismo punto en el que estamos ahora mismo. A los máximos. Estamos hablando de un 400. Un 500%. Un por 5. Es algo. Maravilloso. Y eso es al máximo. Ya no. Las rupturas que haga después. Ya veremos. Aún así como trade. Desde donde estamos. Hasta el siguiente pivote. Que lo tenemos aquí. Más o menos en la zona. Tenemos un 81. Y a estos que hay aquí antiguos. ¿Vale? Previo a la zona de resistencia. Estamos hablando de un 114. Es decir. Al final una media. Un 100% se puede hacer. En ese trade. De una forma bastante. Creo que bastante. Lógica y sencilla. STX. Un 577. Ya rompió la zona. Creo que le estamos. Nuevamente. En una zona bastante buena. Creo que ahora. Ya hay algunas que hay que esperar. ¿Vale? Por ejemplo. Near. Tiene bastante guerrilla por ahí. Entonces yo esperé. A que se aflojase. STX 3.4 es lo mismo. A que aflojase un poquito. Van a aflojar. Tarde o temprano. Injected. Ya está retrocediendo. Bien. Por fin. Le tocaba. Le tocaba. ¿Dónde tiene el soporte? Tal y como ha ido. No lo sabemos. Yo por ejemplo. Esta alarma que tengo aquí. Me la voy a poner. A los máximos. Anteriores. Vamos a ver. Yo creo que llegará. En algún momento. A ese punto. Si no hay antes. Pues una hecatombe. Una caída importante. El mercado. Yo que sé. Cualquier cosa. Que pueda. Mandarnos a otros puntos importantes. Este anterior. Coincide precisamente. Con toda esta zona. Entonces. Bueno. Me interesa bastante. Esta zona hueca. Que hay entre la alerta. Que he puesto. Y el soporte. Justo. También con esta. Confluencia. Con la línea de tendencia. Vamos a ver si llegasteis. No lo sabemos. No tengo ni idea. Yo no sé si va a llegar ahí. Pero. Ante una caída importante. De Bitcoin. Post. Coito. Iba a decir. Post. Coito. No. Post. Post. ETF. Las altcoins van a sufrir. Unas más que otras. Evidentemente. Pero bueno. Proyectos como Injected. Y creo que hay que estar. Estamos. De hecho estamos. Por eso está en verde. Está en toda la cartera. Estamos en ello. Bueno. Está interesante. Podéis que lo tengo aquí marcado. Que pierde un 5.69. Está en una zona de consolidación. La zona lógica. Que es la que tenía que consolidar. Igual que Cayo y Sudía. Hizo lo mismo. Pues una zona de soporte. Es posible que. Yo la tengo ahora mismo. ¿Vale? Lo digo. Si a alguien le interesa. Yo la tengo. Estoy. Y voy a seguramente acumular. Un poquito más. Si cae más. Creo que caerá más. Si hemos tenido un punto. En los 0.30. Que quizás. Llegue. Si el mercado se va al carajo. Yo he puesto una compra ahí por sí. Yo que sé. Pero. Creo que esta data. La estación de las cosas bien. Va a llamar bastante la atención. Y la está llamando. Con lo cual. En un momento dado. Desde donde estamos. Hasta. La siguiente zona de resistencia. Que es un 162%. A eso es lo que a mí me interesa. El resto. Ya veremos como lo traeamos. Pero esa parte. Ese hueco que hay ahí. Me interesa muchísimo. Kusama. RMR. HTR. Un 497. Rompió la zona. Y bueno. Ahora tiene. El objetivo está en los 10 centavos de dólar. Tenemos por aquí DOT. También. Retocediendo. Retocado un poquito. También. Ha hecho la primera parte muy muy bien. La siguiente es hasta los 9.6. Y ya los 10 y medio. Así que bueno. En general. Bien. Por la parte más positiva del día. Tenemos a Opus. Tenemos los Titan Arena. Un 21%. Un cebollazo de los que suelen meter. Ya veis la cantidad de mechas que tenemos ahí. Súper interesantes. Pero bueno. Si eres capaz de conseguir. Y de pillarlo. Dentro. De los mínimos de la línea de tendencia. Aproximada. Esto es un juego muchas veces. De juego. En este caso. Nunca mejor dicho. Bueno. Pues la zona de la línea de tendencia. La parte inferior. Si muchas veces lo pillas. Vas a coger. Y dejas la venta puesta. Tienes que dejar la venta puesta. No te puedes esperar. A ver. A esclavo. Yo soy el esclavo de las velas. Y te quedas mirando. A ver si la vela sube. Hacer clic. Y vender tú. No coño. Deja la venta puesta. Que no hay nada mejor. Como nos hemos levantado esta mañana. Con la venta. De una señal 36%. Que habíamos dado en el canal VIP. The link. Hecha. Eso es maravilloso. Eso es lo mejor. Y empezamos ya en esa temporada. En la que nos van a venir esas acciones. De forma. Bueno. Pues esperemos más. Más. Habitual. Arbitrum. Que estaba un poquito parada. Pimba. Toma ya. Y alguno me decía el otro día. Joder. Arbitrum. Está seguro de. Poma. Cierra bocas. Tapabocas. Vale. Ahí está. Pam. Ahora vamos a ver que consolide. Y seguramente se vendrá un poquito abajo. Y pues todo. Lo normal. Lo lógico. Pero no es normal. No era normal. Que una red. Tan utilizada como Arbitrum. Al precio que está. Etcétera. Etcétera. Estaba un poquito atascadillo. Pero bueno. Estaba acumulando. 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 Y pum. Para arriba. Muy bien. Tendrá sus retrocesos. Igual que todos. Y seguirá. Espero. Espero. Y fijaros. Por ejemplo. Yo lo que opino. Vale. No sé. Luego ya. No sé. Lo que. Lo que puede. Construir. De construir. O. 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 Esto. Pero. Algo así. Vale. Para que se hagáis una idea. Véis que ya tenemos entrada en el canal. Toca arriba. Toca abajo. Toca arriba. Toca abajo. Toca abajo. Ahora voy para arriba. Bueno. Lo importante es que llegue a un toque arriba. Es lo que buscamos. Bien. Pepe Trías. Grt. También. Por aquí anda. Haciendo cosas. Bueno. Pues en principio. Buenas. Porque. La primera parte. Como en todas las altcoins. La pasó. La segunda parte. Como muchas altcoins. Está en ello. Terminando de romperla. Bueno. A partir de ahí. Empieza una guerra importante. Vale. El crecimiento de verdad. Esto es un primer arranque. Nada más de los mercados. Chicos. De verdad. O sea. Es algo que es normal. Algorand. También. Un 724. Muy bien. Ya hizo su primera y su segunda parte. Está en la tercera. Lo está haciendo de maravilla. TRB. ¿Qué decir de TRB? De libros. Se viene. Se ha podido en la zona de soporte. Plaf. Otra vez para arriba. O sea. Que Digibytes. También. Por aquí está. 716. Hace tiempo que no la vemos. Pero bueno. Una parte. Está intentando ir a la parte 2. Por así decirlo todavía. Entonces. Bueno. No pasa absolutamente nada. Pero hay que tenerlo en cuenta. Que está un poquito retrasado. Ethereum Classic. Esta es otra historia. ¿Vale? Este es un clásico. Fijaros. Después del bull rule anterior. Caída. Reapoyo nuevo. O de los mineros. Aquí. Guau. Venga. Y ahora. Zona de acumulación. Todo esto que tenemos aquí. Por debajo de la línea roja. Es una acumulación súper importante. Atentos. Porque normalmente. En los ciclos. Es. Tiene un clásico. No sé por qué. ¿Vale? No me preguntéis por qué. No lo tengo yo muy claro. Todavía a día de hoy. Pero si no es la primera que sale disparada. Y después. Va a Ethereum y Bitcoin. Pero Ethereum Classic. Suele llamar bastante la atención. ¿Vale? No quiere decir que este ciclo vaya a hacer lo mismo que en los anteriores. Pero sí, sí. Es increíble. QNT Maker. 4%. Ahí anda. Fijaros. Zona de soporte. Clavadita. Y empieza a rebotar. Yo creo que puede hacerte y luego volver a caer. Yo a lo mejor 1.100. Sí que. Sí que le vuelvo a meter un poquitito más. De momento yo no le he metido más la de lo que está. Está. Y punto. Y ahí se ha quedado. Y la Shiba. 384. Vuelve otra vez a intentar el camino hacia la zona de resistencia. Yo creo que debería quedarse cerca de la zona de la línea de tendencia. ¿Vale? Porque esta no la ha roto todavía. Y está ahí con ella. Y bueno. Pues una vez que la rompa ya veremos. Pero va bien. Va por buen camino. Y la comunidad con grandes apoyos se ha convertido en un gran ecosistema. Y ahí seguirá. Eterina lo suyo. Pues está igual. Pues tampoco hay muchas cosas. En fin. Chicos. No me enrollo más. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin. La vela de 4 horas. Que está rojilla. Ahora está un poquito verde. Bueno. Pues quedan 17 minutos para el cierre. Vamos a ver cómo cerramos. En diferencia con los futuros del CME. Están en 43.820. Nosotros estamos como 100 dólares más abajo. Bueno. Pues vamos a ver qué tal hacen el cierre. Y qué margen nos dejan para el fin de semana. Mañana. Sábado. Sabadete. Día de Alcoin. Sabéis si hay suerte. Y con eso de que el día 25 es Navidad. Como siempre. Como todos los años. Igual que la Semana Santa siempre cae en Jueves y Viernes Santo. Es lo que tiene. Ese festivo. Bueno. Pues a ver qué tal se puede aprovechar. Coincidiendo con las fechas que coinciden. Así que chicos. Chicas. Como yo siempre. Invertir como Chaco Petela. Guardar liquidez. Mañana nos vemos. Que la paciencia se acompañe. Chao. 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 Gracias por ver el video